Caminando por las calles de mi barrio Viendo la juventud como se pierde hoy Y la sonrisa se me va La fe se me agota De ver como sus vidas Las entregan a la maldad Y si supieran ellos Que hubo alguien Quien entregó su vida Para que viviéramos felices por siempre Felices por siempre Caminando por las calles de mi barrio Viendo la juventud como se pierde hoy Y la sonrisa se me va La fe se me agota De ver como sus vidas Las entregan a la maldad Y si supieran ellos Que hubo alguien Quien entregó su vida Para que viviéramos felices por siempre Acuérdate Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud En los días de tu juventud Y si supieran y entendieran y vieran que viene Después de llevar una vida ligera llena de antideces Caminando por las calles haciendo daño por doquier olvidándose Estás a tiempo de cambiar, entrar por la puerta entregar Renunciar a la vida que te conlleva solo el mal de sufrimiento De dolor, de vacío y por amor de una madre Y muchos nacen, pocos crecen Y la alegría por acá poco florece Hoy los menores quieren los más grandes peces Y la maldad crece, crece Muchos nacen, pocos crecen Y la alegría por acá poco florece Hoy los menores quieren los más grandes peces Y la maldad crece, crece Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud En los días de tu juventud Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud En los días de tu juventud Tu miras al espejo Y no te gusta lo que ves No sabes en qué momento Fue que llegaste tan lejos Te dan ganas de llorar Y salir de eso Pero el orgullo no te deja, no, no, no Ni tampoco el que dirán No te olvides que sigue corriendo el tiempo Corriendo el tiempo Acuérdate